Grupo Eclipse presenta Progreso cuenta con una nueva y moderna cámara hiperbárica de última generación que comenzará a funcionar la próxima semana para brindar atención médica a los pescadores que sufren descomprensión, así como para los tratamientos de personas que padecen enfermedades como diabetes o que presentan quemaduras. En gira de trabajo por este municipio, el gobernador de Yucatán, Mauricio Viladozal, constató los trabajos de la Casa Ejidal y el funcionamiento del Centro de Salud, ambos de la Comisaría San Ignacio, con lo que se está mejorando la vida de las y los habitantes. En el Centro de Salud, con servicios ampliados de Progreso, donde se instaló la nueva cámara hiperbárica, Viladozal verificó el funcionamiento de este novedoso equipo, que es el modelo más grande y cómodo del mundo, pues minimiza la ansiedad por claustrofobia, cuenta con observación continua del paciente, así como altavoces duales para el constante monitoreo. La camilla puede ser reclinada y permite un tratamiento individual de los pacientes. El equipo cuenta con certificación internacional y registro sanitario de COFEPRIS. Pues ya Progreso cuenta con una nueva cámara hiperbárica para todos los que sufren de diabetes, quemaduras o también los pescadores que necesitan atención por alguna descompresión. Felicidades a todos los de allá. Ahora sí, que comience la fiesta de noticias. Antes que nada, queremos iniciar con la palabra mágica. Gracias, gracias por dar la oportunidad del lunes, hoy, 22 de abril del 2024. Entra a tu dispositivo móvil, estamos en el Parque San Sebastián, aquí entregando el corazón y el alma, el buen Roger y un servidor, Abraham Cobian. Pero antes que continúe la fiesta de noticias, vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Disfrútalo mucho, yo me quedo aquí en el Parque San Sebastián. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. Te comparto y te comento que somos únicos y pioneros de los noticieros que transmitimos completamente donde se generan las noticias. Ahora nos tocó en las calles de este parque de San Sebastián, aquí en la blanca media de Yucatán, que te invito a que visites. Y ahora sí, que continúe la fiesta de noticias y ahora vamos al ambiente político, porque resulta que Víctor Hugo Lozano Poveda literal apoya a Cecilia Patrón Laviada en el tema de baches. Te comparto los detalles ahora. Con el objetivo de continuar mejorando la ciudad de Mérida, Víctor Hugo acompañó a Cecilia Patrón en la presentación de la estrategia Cero Baches, con la cual la candidata propone dar respuestas a los reportes de baches en un plazo máximo de 72 horas. La candidata estuvo acompañada de las y los candidatos a diputaciones federales y locales del PAM, quienes le brindaron su respaldo en esta estrategia, la cual también plantea la repavimentación de 300 kilómetros de calles. En ese sentido, Víctor Hugo se comprometió a que, como diputado federal, gestionará los recursos necesarios para que esta propuesta sea una realidad para las y los meridianos. Posteriormente al evento, Víctor Hugo y Cecilia se trasladaron a la unidad Morelos y Vicente Solís, en donde recorrieron casa por casa para compartir las propuestas con las que planean continuar transformando la capital yucateca. Y seguimos en el tema que nos apasiona, tema político-electoral, porque dice que, Rolando Zapata Bello, el diálogo es fundamental. Te comparto el porqué ahora mismo. Con el mismo ánimo de establecer acuerdos que acompañó su administración como gobernador 2012-2018, durante esta campaña Zapata Bello ha sostenido diversos encuentros con sectores de la sociedad yucateca para escuchar sus inquietudes, intercambiar ideas y fortalecer los lazos con la comunidad. Desde el arranque, el exmandatario se ha reunido con representantes de la sociedad civil organizada, colegios de especialistas, egresados de distintas universidades y ex colaboradores para establecer una agenda de trabajo en común y compartir sus propuestas principales. Así ha mantenido una agenda activa de reuniones semanales en las que han participado cerca de mil personas y donde se han abordado los desafíos actuales y la necesidad de completar la tarea en áreas fundamentales para Yucatán, como son la seguridad, educación, economía y salud. Te quiero hacer algunas invitaciones para que te la pases increíble. La primera, que vengas a este Parque San Sebastián, ya sea para jugar fútbol, básquetbol, venir con tus hijos, sobrinos o tú, practicar algún deporte o venir a la iglesia. La segunda, que vayas a grupoeclipse.com.mx porque ahí 24 horas puedes estar entretenido e informado. Las mejores series, películas y los mejores noticieros. Ahora sí, vamos a un corte comercial, quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti, desde el Parque San Sebastián. ¡Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias! ¡No puedo! Eclipse Noticias con Antonio García ¡Con Antonio García! ¡Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias! ¡Hoy nunca está escuchando el video de la noticia! ¡Mendor de la noticia digital presenta! Eclipse Noticias con Antonio García ¡Hoy en el check de la noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana! ¡Cando! ¿De qué lo hicieron? ¡De gabardina corriente! ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Rif! ¡Rif! ¡Decájense! ¡Rif! ¡Decájense! ¡Rif! ¡Mactá! ¡Te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en el! Y en el check de la noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse ¡Muchas gracias! ¡Hotel Los Aluces! ¡Suscríbete al canal! Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Y si nos acabas de sintonizar, no te preocupes, como dicen por allá, más vale tarde que nunca Estamos entregando el corazón y el alma en el Parque San Sebastián y lo que estás viendo es su iglesia Y desde aquí te quiero compartir el resumen para que estés en la misma sintonía que nosotros Número 1, Progreso tiene una nueva cama hiperbárica Número 2, Víctor Hugo apoya a Cecilia Patrón Y número 3, Rolando Zapata Bello dice que el diálogo es fundamental Vamos a resumen, yo me quedo aquí en el Parque San Sebastián Progreso cuenta con una nueva y moderna cámara hiperbárica de última generación Que comenzará a funcionar la próxima semana para brindar atención médica a los pescadores que sufren descomprensión Así como para los tratamientos de personas que padecen enfermedades como diabetes o que presentan quemaduras En gira de trabajo por este municipio, el gobernador de Yucatán, Mauricio Viladosal Constató los trabajos de la Casa Ejidal y el funcionamiento del Centro de Salud Ambos de la Comisaría San Ignacio Con lo que se está mejorando la vida de las y los habitantes En el Centro de Salud, con servicios ampliados de Progreso Donde se instaló la nueva cámara hiperbárica Viladosal verificó el funcionamiento de este novedoso equipo Que es el modelo más grande y cómodo del mundo Pues minimiza la ansiedad por claustrofobia Cuenta con observación continua del paciente Así como altavoces duales para el constante monitoreo La camilla puede ser reclinada y permite un tratamiento individual de los pacientes El equipo cuenta con certificación internacional y registro sanitario de COFEPRIS Con el objetivo de continuar mejorando la ciudad de Mérida Víctor Hugo acompañó a Cecilia Patrón En la presentación de la estrategia Cero Baches Con la cual la candidata propone dar respuestas a los reportes de Baches En un plazo máximo de 72 horas La candidata estuvo acompañada de las y los candidatos a diputaciones federales y locales del PAM Quienes le brindaron su respaldo en esta estrategia La cual también plantea la repavimentación de 300 kilómetros de calles En ese sentido Víctor Hugo se comprometió a que como diputado federal Gestionará los recursos necesarios para que esta propuesta sea una realidad para las y los meridianos Posteriormente al evento Víctor Hugo y Cecilia se trasladaron a la unidad Morelos y Vicente Solís En donde recorrieron casa por casa Para compartir las propuestas con las que planean continuar transformando la capital yucateca Con el mismo ánimo de establecer acuerdos que acompañó su administración como gobernador 2012-2018 Durante esta campaña Zapata Bello ha sostenido diversos encuentros con sectores de la sociedad yucateca Para escuchar sus inquietudes, intercambiar ideas y fortalecer los lazos con la comunidad Desde el arranque, el exmandatario se ha reunido con representantes de la sociedad civil organizada Colegios de especialistas, egresados de distintas universidades y ex colaboradores Para establecer una agenda de trabajo en común y compartir sus propuestas principales Así ha mantenido una agenda activa de reuniones semanales en las que han participado cerca de mil personas Y donde se han abordado los desafíos actuales y la necesidad de completar la tarea en áreas fundamentales para Yucatán Como son la seguridad, educación, economía y salud Ahora sí, ya estás en la misma sintonía con este resumen Desde el Parque San Sebastián vamos a la siguiente noticia que tiene que ver con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Laida Sansores y Campeche Adelante con la información La sala especialista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Redujo de cuatro a dos años el lapso en que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores Debe permanecer en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política de género Por sus comentarios relacionados con militantes del PRI La resolución puede ser impugnada ante la Sala Superior En tanto, el magistrado Felipe Fuentes dijo que México tiene un tribunal electoral fuerte, blindado, eficaz y legitimado Señaló que pese a tener dos magistraturas vacantes Los cinco actuales tienen la convicción de darle fortaleza a nuestra democracia Hacerla más rica, segura y propiciar en la ciudadanía paz, seguridad, certeza, confianza y credibilidad Regresamos a noticias locales y esto tiene que ver con Vida Gómez e Ischil Adelante con la información En el gobierno ciudadano, el desarrollo del estado será ordenado, seguro y con garantías Porque se valorará los recursos naturales, el trabajo de la gente se priorizará en la salud y en las tierras Y no se volverán a regalar La candidata de Movimiento Ciudadano a la Gobernatura de Yucatán, Vida Gómez Herrera Señaló que las autoridades ven a Ischil únicamente como tierra para vender Nos están regalando en el lugar de valorar el agua, la cultura y a nuestra gente En su encuentro a la ciudadanía de Ischil, Vida dejó en claro que con la llegada del gobierno ciudadano Que traerá lo nuevo al estado, se terminarán las negociaciones a oscuras para otorgar privilegios a un solo sector, el más rico Y esta noticia es de suma importancia porque resulta que México bloquea apoyos a China en el sector automotriz Te comparto los detalles ahora mismo El gobierno de México, bajo presión de Estados Unidos, mantiene a los fabricantes de automóviles chinos a raya Al negarse a ofrecerles incentivos como terrenos públicos de bajo costo o reducciones en impuestos Para la inversión en la producción de vehículos eléctricos Indicaron tres funcionarios mexicanos familiarizados con el asunto a la agencia Reuters La última reunión entre altos funcionarios mexicanos y un fabricante de automóviles chino fue en enero Dijeron las fuentes con ejecutivo de VID Uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos del mundo En dicha reunión los funcionarios mexicanos dejaron en claro que no darían incentivos como los otorgados a los fabricantes de automóviles en el pasado Y que suspenderían cualquier reunión futura con los fabricantes de automóviles chinos Dijeron las fuentes que pidieron no ser identificadas Y seguimos con temas políticos porque resulta que Renan Barrera Concha se reúne con la Cámara Nacional del Comercio ¿Sabes a qué? Te lo comparto ahora mismo Con la puesta en marcha de la nueva Agencia Estatal de Promoción Económica e Industrial de Yucatán Encargada de promover misiones comerciales desde y hacia Yucatán Con los Estados Unidos, Asia y Europa Para atraer nuevas inversiones que generen nuevos empleos Y para que los productos y servicios yucatecos se exporten Con cantidades crecientes en estos grandes mercados globales Fue la carta de presentación del candidato a la gubernatura de Yucatán Por PAN, PRI y Nueva Alianza de Renan Barrera Concha Durante un encuentro con empresarios y comerciantes Miembros de la Cámara Nacional del Comercio Canaco Esta reunión sirvió de marco para presentar su Agenda de Gobierno 2024-2030 Y las metas de la Agenda Mérida 2050 Con los cuales impulsará el crecimiento económico de nuestros 106 municipios Barrera Concha reafirmó su compromiso con la mejora de la calidad de vida de las familias yucatecas Y convocó a todos a defender el triunfo de los yucatecos el próximo 2 de junio Porque vamos a ganar esta elección Te quiero hacer una invitación Si tú quieres ser parte de Grupo Eclipse, es sencillísimo Con tu celular, toma fotos, graba un video de la noticia que creas tú Es importante Y súbela a las redes sociales y etiquétanos Estamos en Facebook como Eclipse Radio O también puedes poner hashtag Eclipse Noticias Nosotros la vamos a compartir con mucho gusto Y ahora sí, desde el Parque San Sebastián Vamos a nuestro siguiente corte comercial Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti Hoy en el Shrek de la Noticia Tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana Me cando, ¿de qué le hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Defente! ¡Defente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú Pero si aguanta Macta, te espera todos los viernes Para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en el Y en el Shrek de la Noticia Televisión, Streaming Pues pueden vernos en Eclipse TV Eclipse Radio Búsquenos en la web Y allá nos van a encontrar Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse Hotel Los Aluces Y allá nos van a encontrar ¡Suscríbete! 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 Vivo un viaje placentero En Bérida Al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad Descanso Y el máximo confort Muchas gracias por continuar con nosotros En tu noticiero Eclipse Noticias Más cerca de ti Te comparto que somos únicos en los noticieros Que transmitimos totalmente Donde se generan las noticias En las calles Y hoy nos tocó estar en el Parque San Sebastián Y desde aquí te quiero compartir la siguiente nota A nivel internacional Porque resulta que en Indonesia Hay erupción de un volcán Adelante con la información Los recatistas Se apresuran este jueves Para evacuar a miles de personas Por la erupción de un volcán En una zona remota de Indonesia Que obligó a las autoridades A emitir una alerta de tsunami Por el riesgo de caída de rocas al mar El cráter del Monte Ruak En el norte de Indonesia Comenzó a expulsar lava y cenizas En la noche del martes Y la actividad volcánica registrada El miércoles obligó a las autoridades A elevar el nivel de alerta al máximo El volcán siguió en actividad este jueves Y el aeropuerto internacional Sam Ratalangi En la ciudad de Manado A 100 kilómetros del lugar Debió cerrar debido a que La propagación de ceniza volcánica Podría poner en riesgo La seguridad de los vuelos Informó en un comunicado Ámbar Sorioki Jefe de la Autoridad Aeroportuaria Regional Desgraciadamente Desde el Parque San Sebastián Te quiero compartir La hatch de las noticias Como decimos los yucatecos O la última Y esta tiene que ver Con Claudia Sheinbaum Y Huacho Díaz Mena Porque resulta que Más de 50 mil yucatecos Los apoyan Adelante con la información Durante los dos días De visita De la próxima presidenta De México Claudia Sheinbaum En Yucatán El respaldo ciudadano Se mantuvo latente En Mérida Tecach Ticul Eizamal Municipios que recorrió En compañía de Huacho Díaz Mena A quien manifestó Su respaldo En todo momento Para que en Yucatán Se consolide La cuarta transformación Más de 50 mil yucatecos Se dieron cita En los encuentros Que encabezaron Los candidatos Comprometiéndose A llevar El mensaje De bienestar Y desarrollo Para todas y todos Con un compromiso Y respaldo Afirmaron Que este 2024 Yucatán Se pintará de guinda La candidata presidencial De la coalición Sigamos haciendo historia Se mostró Impactada Del masivo recibimiento Que tuvo En el Parque La Paz En la capital yucateca Donde miles de personas Acudieron a darle La bienvenida Y a mostrar su apoyo Para llevarla A Palacio Nacional Y a Huacho A Palacio de Gobierno Pues aquí en Grupo Eclipse Estamos estrenando Sección de Editorial Con nuestro colaborador Jorge Aguilar Y esta es la opinión Acerca de este tema Muchas felicidades Jorge Y que sigan los éxitos Las patadas de ahogado Están a la orden del día En las elecciones federales En Yucatán Vemos en redes sociales Que personajes de Morena Y otros partidos satélites Salen a descalificar O denunciar ciertos actos Según ellos De corrupción Pero no se voltean a ver Señalan sin saber O de plano Por ocurrencia Como lo hace Ya saben quién Un senador Que quiere volver a ser senador Para seguir sangrando A los mexicanos Y a los yucatecos Chapulinea Porque no le dieron Lo que quería Se molestó Y brincó Al verde Dígase Morena Según él Que por sus ideales Pues bueno Este personaje Se dice ser muy católico Y pues se pasó Al partido Donde tampoco le dieron Lo que quería Pero ahí está apoyando A los que tanto atacó Durante cinco años Ha estado difamando En las redes sociales O denunciando en ellas Que por cierto No es el lugar Para denunciar Pareciera Que no es abogado Y no sabe de leyes Como dice O de plano Son patadas de ahogado Dice que el candidato De la alianza PRI-PAN Nueva alianza Gastó dinero Del erario público En promocionarse Cosa que es totalmente falso Si poner espectaculares Informativos Ir a entrevistas Informativas E informar a los ciudadanos Es derrochar el dinero Informándolos A los ciudadanos De lo que se hizo Y lo que se iba a hacer Pues él debería verse En un espejo Pero de varios metros Ya que durante varios años Él se promovió Como el humanista Que ayuda a la gente De escasos recursos Con sus farmacias fantasmas Que por cierto Lo de humanista No se lo cree ni él Ya que al pasarse a Morena Viola su ética Y sus supuestos ideales Solo por seguir Sangrando al erario público Está raro Con que dinero Puso las farmacias fantasmas Pero lo peor del caso Es que nadie las conoce O ha visto Y dice Que tiene 100 mil afiliados Esto ronda en lo ridículo O pensará Que podrá engañar A los yucatecos De vivir en una casa De interés social A vivir en una mansión A las zonas Más exclusivas de Mérida De no tener Una casa en la playa A tener una mansión Con casa principal Y tres casas Adentro del mismo terreno Y está más raro aún Que de no tener Una lancha O balsa Ahora tiene Un yate Ahora viaja A la India O a Asia Y ahí Si derrocha El dinero De todos los mexicanos Y de todos los yucatecos Y podríamos seguir Con una lista Interminable Eso sí No debería Denunciarse Como ocurrencia En las redes sociales Sino En las instancias Competentes Radiografía Del humanista Las personas Que más lo ayudaron Cuando lo necesitó A la hora De la hora Los pateó Y hasta algunos Los trató De meter a la cárcel Pero no pudo No se dejaron Hace 14 años O más Que sangra A los mexicanos Y a los yucatecos Lo único que ha hecho Es restar Y no sumar Y el karma llega Cuando menos Te lo esperas O a lo mejor En este caso Si lo estás viendo Venir Y muy de cerca Los hombres Son pervertidos No tanto por la riqueza Como por el afán De riqueza Soy Jorge Aguilar Castellanos Muchas gracias Nos vemos pronto Muchísimas gracias Jorge Aguilar Por tu opinión Aquí en estas nuevas Sección editorial De Grupo Eclipse Y ahora sí Desde el Parque de San Sebastián Hoy Lunes 22 de abril Del 2024 Queremos decir gracias Gracias por darnos La oportunidad Del día de hoy Entrada a tu dispositivo Móvil Te recuerdo Estamos transmitiendo Donde se generan Las noticias En las calles Y hoy nos tocó Como te lo mencioné En el Parque de San Sebastián Y desde aquí Te quiero compartir La frase diamante Que en esta ocasión Es la siguiente ¿Quieres ser un hombre O mujer exitoso O exitosa Es sencillo Adora El fracaso Porque atrás del fracaso Hay un aprendizaje Para que tú puedas decir Hoy soy mejor que ayer Mañana seré mejor que hoy Recuerda Tenemos una cita De lunes a viernes En punto de las 10 de la mañana En donde En grupo Eclipse O en Facebook Estamos como Eclipse Radio Nos vemos mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!